Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 28 de octubre 2023. Hoy se cumplen 16 años de la formación del huracán Noel en la región del Caribe, pero ese fenómeno atmosférico se caracterizó por ser muy irregular y también por ser uno de los ciclones tropicales en provocar fuertes daños y muchas muertes en República Dominicana sin tocar suelo en nuestro país. Vamos ahora a conocer la historia meteorológica de Noel del año 2007. Una onda tropical salió de la costa de África el 16 de octubre del 2007, manteniendo una trayectoria hacia el oeste a través del Atlántico. El 22 de octubre estaba interactuando con una vaguada mientras se acercaba a las antillas menores, provocando el desarrollo de una baja presión el 23 de octubre. Vientos cortantes no le permitieron desarrollarse como un ciclón tropical, pero el 27 de octubre las condiciones se tornaron más favorables para aumentar la nubosidad y la convección en la medida que se desplazaba sobre aguas del Mar Caribe. Esto era al sur de República Dominicana. El sistema se convirtió en depresión a unos 300 kilómetros al sur de la península de Barahona, con trayectoria hacia el oeste-noroeste. Y el domingo 28 de octubre del 2007 aumentó su intensidad hasta ser nombrada como la Tormenta Noel, con vientos máximos de 97 kilómetros por hora. Su centro se volvió difícil de localizar mientras se movía erráticamente en aguas del Mar Caribe. Tocó tierra en el sur de Haití el lunes 29 de octubre. Debido a la interacción con la cordillera central y a vientos cortantes, Noel se mantuvo como una amplia tormenta tropical, depositando fuertes lluvias en gran parte del territorio dominicano, principalmente en la zona montañosa. El 2 de noviembre, luego de haber transitado por Bahamas, Noel se convirtió en un huracán categoría 1 con vientos máximos de 137 kilómetros por hora. Se disipó en Groenlandia el 4 de noviembre del 2007. Noel es recordado en República Dominicana por provocar más de 600 milímetros de lluvias en la zona de la cordillera central durante su incidencia en el país. En total fallecieron 87 personas y otras 42 resultaron desaparecidas. Cifras extraoficiales estiman que más de 100 fueron los fallecidos. Casi 80 mil personas desplazadas y más de 24 mil viviendas resultaron afectadas por los efectos de este sistema meteorológico que se formó en octubre del año 2007. Y 16 años después, hoy lo estamos recordando. Vamos ahora a las informaciones meteorológicas en República Dominicana. Permanecen los vientos del noreste incidiendo en nuestra zona de pronóstico, así empujando más aire polar, ese que se encuentra todavía rezagado al norte de la región del Caribe y así seguiremos con estas temperaturas muy frescas en las próximas 24 a 36 horas. También tendremos el tránsito de una vaguada moviéndose desde el Atlántico hacia la región del Caribe, uniéndose también a los efectos de otra vaguada que hace varios días ha estado depositando precipitaciones en gran parte del territorio dominicano. En el transcurso de la mañana se esperan algunas lluvias hacia el sureste, hacia el este y noreste del país por los mismos efectos de la vaguada. Mientras tanto, durante la madrugada, las temperaturas han transcurrido muy frescas en gran parte del país, sobre todo la cordillera central y la región del Siba. Vamos a ver cerca del mediodía que presenta el panorama meteorológico. La vaguada moviéndose cada vez más hacia el noreste de nuestro país y aumentando así las lluvias hacia el sureste, hacia el este, noreste y parte de la región norte. Mucha atención en el este porque podrían desarrollarse más inundaciones repentinas. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, seguiremos con esta vaguada moviéndose en el Atlántico hacia el norte de nuestra región. Es por eso que se mantiene la producción de precipitaciones hacia el noreste, hacia el este, sureste y también hacia la región norte. Veremos un aumento de la nubosidad hacia la cordillera central, algunas comunidades del noroeste y también hacia el suroeste y zona fronteriza. Estarían incrementándose las precipitaciones. Algunas comunidades del sur, incremento nuboso y con la posibilidad de algunos chubascos aislados. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico más precipitaciones generalizadas por los efectos de la misma vaguada. Así hacia el norte podrían desarrollarse las mayores precipitaciones. También hacia algunas comunidades del noroeste. Veremos hacia la cordillera central la continuación de estas lluvias, hacia el suroeste, zona fronteriza y también hacia el sur, sureste y parte del este del territorio nacional. Algunas ráfagas de viento serán posibles hacia el noreste, de manera especial Samaná, donde continuará este mar de fondo que hace varios días ha estado incidiendo la costa atlántica. Así que desde la isla Saona hasta Monte Cristi continuarán las marejadas, influenciadas por Tami, que se encuentra muy distante de nuestra región. Y para la noche, el panorama meteorológico estará presentando la continuación de las lluvias en el sureste, en el sur, también en algunas comunidades del este. Veremos más precipitaciones aisladas hacia la región norte, cordillera central, con la producción de algunas lluvias también hacia el noroeste y algunos aguaceros focalizados hacia el suroeste del país. Además de las lluvias, podrían desarrollarse algunas descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento en ocasiones. Esto por los efectos de la vaguada que ya se localizará al noreste de nuestro país. Vamos a ver el pronóstico extendido que está presentando para el territorio dominicano. Mañana la vaguada estará incidiendo todavía con mayores precipitaciones hacia el noreste, hacia el norte, noroeste y hacia la cordillera central. Pero también veremos lluvias moderadas hacia el sur, sureste. También algunas comunidades del este podrían desarrollar algunas lluvias dispersas. Hacia el suroeste, precipitaciones entre moderadas y fuertes y hacia la zona fronteriza. El lunes, al inicio de la próxima semana, la vaguada estará moviéndose cada vez más hacia el norte y noroeste de nuestro país. Es por eso que se mantienen al final de la tarde y durante la noche las posibilidades de precipitaciones importantes hacia el norte, noroeste y parte de la zona fronteriza. Veremos hacia la cordillera central un firmamento entre parcialmente nublado, también con la posibilidad de algunas lluvias y algunos aguaceros podrían desarrollarse hacia el suroeste del país. Veremos más nubosidad sobre Puerto Rico y está también avanzando hasta el territorio dominicano. El martes, el panorama meteorológico estará anticipando por esto un aumento de las precipitaciones. De manera especial, la región del Cibao estará recibiendo las mayores lluvias en el transcurso de la tarde y de la noche. La cordillera central, el norte, el noroeste, con posibilidades de inundaciones repentinas, ráfagas de viento y también descargas eléctricas, además de las fuertes precipitaciones. En ocasiones, hacia el suroeste podrían ocurrir algunos aguaceros fuertes, lluvias aisladas hacia el sur, también hacia el sureste. Mientras tanto, hacia el este y noreste podrían ocurrir algunas lluvias dispersas. Esto por la nueva vaguada que estará acercándose hasta el territorio dominicano. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 38 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 6 y 9 pm. Tendremos 11 horas con 31 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 6 y 6 de esta tarde, se ocultará mañana a las 7 y 17 de la mañana. Hoy es luna llena, con 100% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 23 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 32 grados, con una sensación térmica de 38 grados Celsius entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. El contenido de humedad de 74%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza, nos une como nación, y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unidos, el futuro será mejor. A ritmo porque se duele, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre.